Muy buenas gente, soy Dock y estamos en Pokémon. Vamos a hacer lo del subnormal, este que nos habían dicho. No el subnormal, sino aquí, ¿no? Creo que tenemos que entrar aquí, creo, ¿no? Fíjate, muy bien. Si no, tengo que entrar aquí. Pero si eres tú. Seguro que no te acuerdas de mí, pero a mí no se me va a olvidar tu cara en la vida. Me quitaron a mi Cleffert por tu culpa y encima mi compañero decidió dejarlo. Y se marchó a casa. Es que ni te me acerque, no sé nada de esa llave del almacén de que me hablas. Y me deja la Pokéball, ¿dónde? Evidentemente vamos a poder coger la llave del almacén. Vale, voy a mirar. Antes de entrar aquí, como estamos aquí al lado, quiero ir al centro comercial a ver si hay tóxico. O a ver qué metes ahí, directamente. Más que tóxico, a ver qué metes ahí. Porque seguramente encontremos, como ya tenemos más o menos el equipo montado, no sé muy bien, al toque quizá hay algunas cosillas que sí que tenía pensado ponerles, pero tampoco me queda demasiado claro. A ver. Punta pie, no. Terra temblor, tampoco. Ida y vuelta. Te voy a poner, ¿cómo era? Con esto. Ida y vuelta, no. Falso tortazo, nada. Descanso. Descanso. Descanso le entraría a toque quiz, por ejemplo. Que tengo aquí algunas apuntadas. No. Tengo, vale, una que se llama respiro. Vale, yo sé cuál es. Velo sagrado, reflejo, pantalla de luz, sustituto, aguante, avivar. Danza espada, me suena que la tenía con alguien. Ya se la enseña a lo mejor. Y destello. Vale, que hay una puta mierda. No me interesa nada. Llamarada, que ya la tenemos. Trueno. Ventisca. Ventisca la tengo ya con alguien, ¿no? Sí, la de ciento. Vale, la que le he enseñado a la normal este, ¿verdad? Sí, a la bomba es no, sí. Onda certera. Llamaradas. Ah, esto es lo que le he puesto a la otra normal, ¿no? Llamarada, no. Llamaradas, ¿no? O bueno, no sé, una de las dos. Me da igual. Una se la he puesto ya. Rayo, nada. Rayo hielo, creo que tengo una. Tengo una. Rayo solar, nada. Psíquico, tampoco. Brillo mágico ya tengo uno. Giro bola. No. Giga impacto, tampoco. Hiper rayo, tampoco va a ir con nada. No hay ninguna que me interese. Vaya putada. Vaya putada. Sí, porque el de psíquico es la que teníamos puesta con el cadabra. O sea, con Alakazam. Pero ahora mismo no nos hace falta ni. Tampoco sé si la pueden aprender. Claro, es que yo me apunte más o menos aquí unas seis habilidades por Pokémon para tener variables. Y más o menos tengo todas completas ya. Pero sí que hay alguno que se me ha escapado. Vale, esto era aquí. Que si no recuerdo mal, entramos. Aquí conseguimos vuelo, pero no podíamos acceder a ninguna zona más o algo así, ¿no? Estas son las instalaciones del equipo galaxia de la ciudad rocavuela. Nuestras investigaciones se centran en la energía cósmica. ¿No sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada? Creo que esto ya pasó. El equipo galaxia se quedará con todo aquello que considera oportuno y eliminará todo lo que no sea necesario. Esa es nuestra política. Creo que ya estuvimos aquí. Nuestros investigadores trabajan día y noche. Estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía. Eres demasiado joven. Podrás unirte a nosotros cuando seas mayor. Bueno. Yo entro, ¿vale? La puerta está cerrada. O sea, necesito la llave espacial para abrirla. ¿Y no la tengo? ¿Hola? No tengo la llave. ¿No acabo de conseguir una llave? ¿O me estoy fumando un porro? Tesoros, ¿no? En objetos clave, ¿no? Seguramente. Llave del almacén. El equipo galaxia está ubicado en las afueras de Ciudad Rocabelo. A las afueras de Ciudad Rocabelo. ¿Lo ponen en el mapa? No. A las afueras de Ciudad Rocabelo. Porque por aquí había algo, ¿no? Me estoy inventando. Me estoy inventando. Ah, porque esto es Ciudad Rocabelo. Vale, aquí tampoco hay nada. Es que no sé por qué me suena que había alguna movida. Pero ahora mismo no caigo. Creo que en las casas no, ni de broma. Vale. ¿Era por aquí? Era por aquí, ¿no? ¿Puede ser? Era aquí, era aquí. Un momento, detente. ¿Tienes la llave? Mira, a mí no me interesa si la tienes o no. El guarda de la base de galaxias es quien debe tener la llave del almacén. ¿Cómo? ¿Que no estás aquí por eso? ¿Esta puerta está oscidada? ¿Puedes abrirla si hace falta con la llave especial? ¿Quieres usar la llave del almacén? Sí. ¿Has abierto la puerta? Vale. Vale, espérate. Ahora vengo, ¿eh? Es que me da cuenta... Lo podía haber hecho antes. Me da cuenta que aquí hay una Pokeball sin conseguir y es porque podíamos tenerlo de la escalada. Y ya lo tenemos. Lo hacemos ahora. Porque es que si no, luego se me va a olvidar. Incienso lento. Me cago en tu puta madre. Se pensaba una MT guay, ¿sabes? ¿Sabes que en mi cabeza ahora solo hay MT? MT. Necesito MT para según qué cosas o para combinar alguna habilidad guay o lo que sea. Te lo metes por el coño. A no ser que sea una escama de trucha. De esas que me hacen falta. Te lo metes por el coño. Piedra noche. Vale, esto es por revolucionar algún Pokémon. Que de momento no tenemos ninguno que lo necesite. De esa manera, al menos. Vale, espérate. Lo de siempre. O sea, quiero ir por el camino no correcto. Llevo cinco años en el equipo Galaxy y aún no me han ascendido. Dime que este es el malo. Vale. Combate, ¿no? Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Eh, un entrenador que se ha perdido. Bueno, perdido, perdido tampoco. No es la palabra. A ver, niveles que tenéis. Golbat. Hombre. Si fuese el crobat, vale, pero golpa. 37. ¡Ojo, eh! Espero no fallar con esta mierda. Lo mato de una porque me saca a nivel, ¿eh? Hijo puta. Pensad que este lo he cogido hace poquito. Entonces no le ha dado tiempo a subir. Luego tenemos algunos que los tenemos a nivel 50. Uh, qué cerdo. Vale. Perfecto. Y ahora el canto helado. Así no gastamos el otro. Y por si falla también. Sí que podría haberle metido la movida por si lo curan, pero... Bueno. Es lo que. Ha perdido. Con esta música ahí, eso, perdido. Te has perdido, pero me has ganado, maldito seas. No entiendo. Te has perdido. No me he perdido. O sea, ¿por qué dice que me he perdido? Zinc. Muy bien. Eres el primer intruso que tenemos en nuestra base. Bueno. ¿Y qué culpa tengo yo? Ninguna, ¿verdad? Pues ya está. Tiene dos. ¿Qué tienes? Dustox. No sé cuál es. Pichu. Pichu, el hielo le funde, ¿no? Supongo. El fuego y el hielo, entiendo. Pues no. A ver, solo tengo este de fuego. Qué mala. Ah, coño, el volador. Cierto. Que con este, ¿no? Y le pegamos una llamarada en la cabeza. Mejor que vayan subiendo los... No, los que tienen nivel bajito. Para que puedan evolucionar de una putísima vez. A lo mejor. No, no me confundas, por favor. No quiero estar confundido. Aquí ves el granizo. Ah, la movida de este es el granizo, ¿eh? Creo que voy a quitar el Snowbel. Hostias. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Que me haya aguantado una llamarada. Hijo puta, ¿no? 15... Vale, a ver si te mato con esto. Bien, moríte, puto. Si lo sé, saco al otro. ¿Sabes que es volador, hijo puta? Vale, 52. Ya, es que sacar al otro primero, luego te jode a todos los... Bronzor, bronzor, bronzor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Super eficaz. Ya, no le voy a hacer nada. Con este sí, porque este es... Es físico. Ah, por culo. Y ya no me da el hielo, ¿no? En principio. Vale. Voy a poner primero a este, supongo. Vale que seas fuerte, pero no es necesario que vayas fardando por ahí. Bueno. Vamos a hacer eso. Es que si no, luego te jode el mamón, ¿eh? El cabrón te jode un montón. Si lo sacas de early, luego ya te deja el hielo y te va jodiendo a todos. Soy miembro del equipo Galaxia, pero no tengo ni un solo Pokémon. Soy completamente insignificante. Aunque supongo que es culpa mía, que aún ni sé cómo conectar los paneles de teletransporte. No sé qué me estás hablando, amigo, pero bueno. Este me hacía para zurrar, muy bien. ¿Quién te crees que eres para profanar así nuestra base? Glamiw. Vale. ¿Es normal? ¿Normal le hace daño al dragón? No lo sé. Me voy a sacar a la rata esta. A la rata. A la rana. No sé por qué le he dicho rata. No tiene ningún tipo de apariencia con una rata, pero bueno. Eres muy fuerte. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Esto a dónde me manda? Vale, bien. Pokeball. Puta madre. Escaldar. Vale. A lo mejor me confundí con escaldar en algún momento de mi vida. Escaldar es la... Porque yo dije salmuera es la que te deja el dot. A lo mejor es escaldar. ¿Dónde se ha puesto? Granizo. Sí puede. Ya, pues es una mierda. Ya se lo voy a contener. Escaldar. Sí puede. Es tal. 80, 115. A ver, espérate. A lo mejor es mejor, ¿eh? A lo mejor es mejor. Qué vale, que sí. Que me dejes en paz. Coño, qué pesadito. Vale, salmuera es 65 y 100. Y este es 80 y 100. La salmuera que hace... Lo que pasa es que hace más daño si el objetivo le da menos vida. Y el escaldar puede causar quemadura. Toma, yo casi que prefiero eso, ¿no? ¿No? Yo casi que prefiero escaldar, la verdad. La verdad que sí. Tiene más usos. Puedo dejar un dot. Aunque es verdad que sí no tiene... Me da igual. Si le tengo que tirar dos, pues le tiro dos. Pero no sé. Creo que es mejor así. Vale. Pasó un poquito el lío esta mierda, pero bueno. Quiero mirar primero esto antes de avanzar. Esto es una mierda porque te pegas un lío de la hostia, pero bueno. Nuestra base está llena de aparatos instrumental de tecnología punta. Un niño como tú debería tener cuidado con lo que toca. No me gustan nada las movidas estas de teletransporte full random que... Que no tienen ni puto pie ni cabeza. Porque vienes de jugar a Dark Souls y luego, ¿sabes? Que está todo súper conectado y mola un montón. Y vienes a esto que es full random. Y el vale, ok. Venga, me he dado a por todo. Mira que me mola el cadabra. ¿Vale? 41 no creo que evolucione, ¿no? ¿Será 42 a lo mejor? Cadabra. Seguimos. Vale, tus Pokémon y tú no formabais parte de mis cálculos, Juan. Has venido tú a tocarme la polla. Yo estaba bastante tranquilito, pero bueno. A ver. Bueno, ahora vamos con este. Bomba Lodo. Esta puede ser la polla. Bomba Lodo puede ser muy buena. Bomba Lodo puede ser la polla. Bomba Lodo... Ah, pero es... No. Es de habilidad. Llave Galaxia. Bien. Esto es para abrir la del principio, ¿no? Si no me equivoco. ¿Este es el del ascenso? Sí. Vale. ¿No quieres combate? El equipo Galaxia libera a todos los Pokémon del... ¿Eh? Al mundo entero. Ja, 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 ja. Y entonces todo estará en nuestras manos. Muy bien. ¿Esto es agua? Sí. Hostia, qué curioso, ¿no? Curioso es agua. No me había visto nunca, ¿no? Pero no sé, me ha extraño ver agua dentro de un edificio. Me ha parecido raro, ¿no? Quiere decir, Pokémon no se lo conoce como un juego donde el detalle... ¿No? ¡Uh! Estoy a punto de ascender a Comandante. Voy a impresionar a nuestro jefe llevándote como trofeo. No. No funciona así, chico. Déjame que te lo cuente. Tres. Cuidado, ¿eh? ¡Wurmplee! Suena a bicho. Es bicho. ¿Sabes lo que le pasa a los bichos? Yo te lo cuento. Podría sacar un volador. O... O... Te lo podría quemar. Y tu bicho se va a tomar por el culo. ¿Qué te parece? Así como idea. Como algo innovador. Bien, ¿no? Toxicroak. Subes a 50. Eres un crack. ¿Qué más? Dustox. Este... Era de metal, ¿no? Era la medalla esta, ¿no? ¿Rara? Ah, no. Este era el bicho. Vale. Este sí que voy a sacar a Togeki. Sí. Porque hace... Le hará más daño con la movida de... Lo que pasa es que al ser Ada no sé si él me hará algún tipo de daño. Bueno, me ha dejado Dot. No me ha envenenado... O sea, no me ha tirado una habilidad de veneno. Sí. Pero ya me entendéis, ¿no? Supongo. Un poco eficaz. A lo mejor sí que el veneno me hace daño, ¿eh? Es que la llamarada... Creo que tiene mucha vida y la llamarada no le ha hecho tanto daño. Quizá cuando sea evolucionado. O sea, cuando esté evolucionado. A Thor... ¿Cómo se llame? A Goncha o algo así. Vale. ¿Quién viene? ¡Cascun! No sé qué es Cascun, la verdad. Me pillan bastante Cascun. Es que he sacado el de hielo justo ahora. Cascun. No sé cuál es, ¿eh? No tengo ni puta idea. Suena a bicho también, ¿no? Sí, suena a bicho, sí. ¿Te puedes llevar una llamarada? A ver, ¿y te mueres o no? Sí, bien, bien, bien. Esta es la pre del otro, ¿no? Creo. No lo sé. Esto me lo estoy inventando un poquito, pero tiene pinta, ¿verdad? Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno. Lo peor que te ha pasado en la vida, no creo. Se necesita una llave especial para abrir las puertas que están cerradas. Muy bien. Si fueras un malo de la película, te acabarías soltando, pero como no es el caso, tú eres tonto, ¿verdad? Vaya ahí. Vaya conversaciones de besugo, macho. Si no tienen ni idea de por qué hacemos lo que hacemos, acuento de qué te interpones en nuestro camino. Yo qué sé, tío. Estoy aburrido. Yo qué sé, tío. A mí me cuentas. Vale, tengo un Pokémon envenenado. ¡Stunky! ¡Stunky! Estoy pensando. Es... Sí. ¿Eh? Que no me queda muy claro ello. Si no, la tierra ganaba el veneno. Si no, iba a sacar a la rana. Que como creo que es veneno normal, creo. Era mi idea. No tengo ni idea de cómo he podido perder. Bueno. Seguro. Con un Pokémon no tienes idea de por qué has podido perder. O sea, ya no te digo nivel ni movidas. Alerta, intruso. Algo me huele mal aquí. Bueno, muy mal creo que ponía. El recluto del equipo Galaxia te desafía. ¡Ronzor! Perfecto. Vaya garra del... Coño de la prima de la Bernarda te vas a llevar. Sombría. O sea, umbría. No sombría. Umbría. Y eso. Girobola. A ver. Relaja, ¿eh? Stunky. Pues seguimos. Stunky era el del veneno, ¿no? Pero sí. Digo, a ver. Tengo una memoria de mierda. Yo qué sé. Venga. La toma por culo. Como me encanta terremoto, ¿eh? De verdad. La polla. Bien. Empoleo. No sé qué tal. Y el 52. No aprendes nada. ¡Uh! Pico taladro. Bueno, bastante porno, ¿eh? Pico taladro. Pico taladro. Es físico... No me interesa, la verdad. No me interesa. No, porque tengo esta de agua, hielo, acero y la neblina, así que la podría quitar, ¿eh? Quizá. Sí, venga, va. La quito. Por tener algo así en plan de... Yo qué sé, ¿sabes? La neblina... Claro, es que ahí pensaba meter el... Lo de veneno. Pero bueno, de momento, mira, yo qué sé. Pico taladro, va. ¿Por qué no? Si hay alguna volador, a lo mejor la meto. De ataque especial. Que sí que debe haber, porque tenemos una con el pájaro, pero bueno, con el... Con el toble fish. Percientos de IQ, ¿eh? ¿Cómo lo calculáis? De hecho, venga, vamos atrás primero. Brillo mágico, puta madre. Esa es la que hemos comprado antes, ¿no? Bueno, pero aquí ha llegado un momento en el que yo ya... ¿Qué me falta? ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay algo que me he dejado en algún momento del juego. Porque de aquí veníamos para coger la... No, de coger la llave, si no me equivoco. Sí, de aquí veníamos de coger la llave, vale. ¿Me he dejado alguna cosilla y no me acuerdo? Es muy probable porque tengo una memoria de mierda, ¿no? Pero... Yo no he entrado... Sí, aquí he tenido que entrar por cojones. Y aquí igual... Y esta te lleva a esa, ¿no? Quiero decir, no hay mucho más, ¿eh? Porque esta es la que viene de la primera planta, si no me equivoco. ¿Correcto? Sí. Y aquí no hay nada más, ¿no? A no ser que ahora con la llave especial esta podamos abrir alguna movida que antes no podíamos en el otro lado. ¿Puede ser? Voy a dar una vuelta completa. Porque eso es lo de allí. Y si es así, pues ya estamos. O sea, tiramos cuerda... ¿Cómo se llama? Cuerda huida y ya está. A ver que me quede claro. Porque en la parte de arriba no había absolutamente nada. Solo había para coger una Poké Ball. Y ya está. Allí hay una puerta, ¿eh? Nada, tiene que haber algo. Tiene que haber algo, ¿eh? O no, pero yo creo que sí. Tendría más... O sea, es lo que más sentido tiene. Vale, hemos dicho que por la parte de atrás nos vamos al principio. Pues espérate, tampoco creo que quede mucho más. Y de verdad, esto de que no entren según qué pixel porque no les sale de los cojones, que por culo da, ¿eh? O sea, la perspectiva y la hitbox que tiene esto es una mierda como un castillo de grande. Vale. Creo que es más corto por aquí. O me he saltado algo o esto ya está y tengo que entrar desde el otro lado del edificio. ¿Sabéis, no? Donde digo. Correcto. Correcto. ¿Sí, no? O sea, ¿esto es lo que comunica con este? Sí, 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 sí. 100%. Vale. Porque en la entrada había dos, o sea, en la entrada principal, en el hall principal había dos formas de entrar. Esta y una con puerta secreta. No. No, 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 no. Vale. Pues... Voy a probar esto. A ver. Voy a curar los pokémons. Más que nada por los movimientos, que creo que el de fuego ya tal. Y si eso entramos ahora por la parte de arriba. Que a lo mejor con la llave... ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé, ¿eh? Si no... Algo me he dejado, entonces. Si no es así, me he dejado algo y no lo he visto. Obviamente, no. Si lo hubiese visto, lo hubiese hecho. Pero ya me entendéis. Tiriti. Tiriti. Vale. Habían tres puertas. Las otras puertas de que eran. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuántas hay? Hay tres. ¿La primera puerta qué es? Es que ahora no me acuerdo. Hemos entrado antes, hemos hablado con la gente. Pero no había nada, ¿no? Ninguna... Estaba esta por abrir. Ok. Estaba esta por abrir. Vamos a entrar en esa, ¿eh? Pero aquí había algo. Esto es lo de la parte... ¿No? Esto es lo de la parte que hemos conseguido la MT ahí arriba. Bueno, no sé si era una MT. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué habíamos conseguido? Ni tengo. Estamos en una Pokeball ahí. En vez de decirte directamente, ¿quieres abrir la puerta con la llave tal? Te ponen primero un texto que a ti te importa una mierda. Es que... O sea, si tú ya tienes la llave, te importa una mierda ese texto. Te diviertes correteando por nuestra base. Pues hasta aquí han llegado tus correrías. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, si tú no tienes la llave y entras aquí por primera vez y te dicen la movida esta... De... ¡Eres tonto! Lo que sea, ¿sabes? No, no, no... No des vueltas por aquí, por esta base. Pues vale. Ok. Pero si tú ya tienes la llave, me parece una gilipollas. Es como un castillo. Vale. ¿Saco esto o saco directamente el de rayo? Es veneno el mío planta. Es que como me tire algo de veneno... O sea, bueno... Veneno o... Sí, no. Me puede joder de varias cosas. Nada, directamente sacamos esto. Es volador. O sea, en cuanto me tire un ataque volador o me tire un ataque venenoso, me puede joder. Bien. No hubiese comido esto. Creo que no le voy a quitar la onda voltio esta. Para las capturas. Porque en breve empezaremos ya con las capturas de los... ¿Cómo se llama? De los... De los tochos, de los legendarios. Colbat. Lo dejamos, va. Imaginaos porque voy más rápido. Porque el otro, si no me equivoco, no le hacía daño del todo, ¿no? O sea, no le hacía tanto, tanto daño. Venga, va. Oh, no. Pues parece que tus correrías no terminan aquí. Ya. 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 Seguro que el cansancio ya te hace... Joder. Ya hace mella en ti. Es la hora de... Es la hora del equipo Galaxy, creo que ponía. O es la hora... Sí, no. Supongo que sí. Golbat. Otra vez. Nintendo Switch. Pues venga, seguimos. El mismo plan. Y seguramente tendrás los dos del mismo estilo. ¿Qué te apuestas? Bueno. No es muy eficaz. A lo mejor... A lo mejor es que soy súper bueno. ¿Qué tiene que ver eso con que te den un golpe y no te haga daño? Mordisco, puto. Me gustaría saber... Me gustaría saber la... Silcun... Silcun suena a bicho, ¿verdad? Me gustaría saber... ¿Cuál es el... O sea, como un tier list... Lo podría mirar, ¿no? Pero no me apetece. Pero me gustaría saber cuál es el tier list en general de la gente como el mejor al peor Pokémon. Y seguramente de los que más me gusten a mí son los peor valorados. Porque, claro, como me he saltado la segunda, tercera generación y esta cuarta... Sinceramente, a mí esta no me está pareciendo tan buena como la gente decía. Entiendo que la gente, para muchos, es el primero. 42, dime que subes, por favor. Garra Dragón. Yo creo que sí, ya prendemos Garra Dragón, que es el último golpe que me faltaba. Tiene 15 movimientos, 80, 100... Dime que si era esta. Que sí, coño, que la prendas ya, cojones. Yes. Ya está. Ya tenemos todas las habilidades de este señor. Dice, ¿qué? ¿Cómo es posible ir demasiado fuerte? ¿Has ganado? No sé cuánto. Muy bien. ¿Ya? Déjenme. Aquí tenemos esto... Y aquí tenemos dos más... ¿Tú quieres pelear? Sí. No permitiré que interfieras en los problemas del equipo Galaxia y de nuestro jefe. Bueno, lo que tú quieras tampoco es muy relevante. Quiero decir, lo que vaya a suceder, va a suceder. El científico Anselmo... Crack. Cadabra. Pues cadabra, mira. No, te iba a decir que vas a probar nuestra nueva habilidad, pero no. Oye, qué putada que no haya subido este hijo puta todavía. Que subes al 44, 46 a lo mejor. 46 puede ser. Madre que los parió. Putos dragones, eh. O sea, tardan un montón en subir. Que luego merece la pena, pero joder. Creo que son los dragones, ¿no? Porque el dragonite también tardaba la puta vida en subir el cabrón. Y la lagartija esa también. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Sabéis cuál os digo, ¿no? Que era... Bueno, era el dragonite ese. Sí, ¿no? Era el dragonite, ¿no? La pre. Ah, coño, que hay unas escalas. Eso es un normal. Ah, un doble. ¿Estás disfrutando de tu visita no guiada ni autorizada por la base del equipo galaxia? Sí. Ey, tú. Te has creado cierta fama entre el equipo galaxia. ¿Quién te atrata y conseguirá un ascenso? Me parece bien. Me parece bien. ¡Stunky! Vale, mientras no tire el terremoto iría bien, pero es que quiero tirar el terremoto. Vale, lo que lo voy a cambiar al otro por el volador. Terremoto for the win. Cambiamos este por doggy kiss y que no le haga daño el terremoto y ya está. Lo que el hijo puta me la ha liado porque ya me ha soltado el viento este, el... el granizo. Verás tú. No afecta todo aquí, ¿no? Pero a los otros... Vaya. Esto era muy común, ¿verdad? A mí me suena que en la primera generación los malos siempre... El Team Rocket siempre tenía veneno y roca o alguna mierda esta. Snowbird, 38. Vaya. Está temo que tenían más Pokémon, ¿eh? Los putos estos. Groakan. Creo que lo he dicho como al revés, ¿no? Y Stunky, ¿otra vez? ¿Otra vez Nintendo Switch? Vaya. Espera tus instrucciones, pues no sé muy bien qué decirle. ¿Ves esto qué hace? Sí, puede hacer algo. Digo, a ver si... No, no creo, ¿no? Porque ha dicho de los... Digo, a ver si a lo mejor evita el daño del granizo, pero no. Porque ha dicho como de los efectos de sueño, parálisis, movidas de esas. Pero bueno, no sé. Es que va a atacar y me va a joder la habilidad y no me apetece, la verdad. Bueno, ¿qué? Glamiw. ¿Este cuál es? Amigo. Vale, este sí. Este ya, si quieres, te pego esto. Y... 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 Y esto mismo. ¿Por qué? ¡Oh! No. ¿A quién se lo hace? Al dragón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Lo dije casi el primer día. ¿Os recordáis lo de las habilidades? Pues también lo hace con... Con el equipo. O sea, como lo último ha sido un buffo, pues te deja el puntero ahí. Me parece asqueroso. O sea, de verdad. O sea, me quejé en su día solo con las habilidades. Imagínate en este punto. O sea, me cago en su putísima madre. Pero en su putísima madre. O sea, quien decidió. ¡Wow! Súper buena idea. ¿Qué tal si ponemos esto justo en el último target? Y justo en el último momento de... Tócame el coño. ¿Qué te parece eso? Mirad. Parece normal. O sea, a mí no me parece ni medio normal. O sea, me parece una estupidez. Porque tú ya por inercia sabes que si tienes un segundo ataque, pues bajas. No sé. Lo haces por... Por eso, por inercia directamente. Entonces no me parece nada normal. De hecho, me parece una gilipolle. A ver, que es algo que si te acuerdas... O sea, que si lo... ¿Cómo sí? Lo... No me sale la palabra. Es algo que si estás acostumbrado, pues ya está. Lo tienes interiorizado y ya está. Pero yo no. Porque no es muy normal en los juegos tener eso así. Hostias. Dios mío. No es muy normal, la verdad. No se puede hacer nada. Vale. Esta es la cafetería de... Bueno, la cafetería. De las cajas estas, vale. Y aún queda una parte por el otro lado. Que no sé muy bien cómo va, pero bueno. Son otras escaleras. Vale. Para el boss final. Ok. Aquí no quiero venir aún. Vale. A ver. A ver si me acuerdo. ¿Era por eso? Sí. Vale. Ya habíamos luchado contra el científico ese. Ya habíamos luchado contra estos dos mataos. Y ahora teníamos dos. Esta. Vale. Revivir máximo. Pues me podría haber utilizado esto. Para el dragón. Nada. Porque esto lo dejaré para algún boss final, supongo. Del equipo La Liga Pokémon, por ejemplo. Vale. ¿Y ahora arriba? Sí, ¿no? Sí. ¿Aquí no hay nada? Vale. Ok. Ok. Así lo ha querido el juego, chicos. Vale. Ahora sí, ¿no? Es por las escaleras estas. Esta, ¿no? Iba a curar un poquito al dragón, pero... Pero no, ¿no? Jefe. Vaya, vaya. Otra vez, vaya. Así que eres tú quien tanto he oído hablar. El insecto que se ha atrevido a enfrentarse al equipo Galaxia. Pues sí, hemos hablado ya varias veces. La verdad es que me esperaba a alguien con más experiencia, menos joven. Parece que les has estado causando quebradores de cabeza a nuestros comandantes. Sé por qué estás aquí y lo veo en tus ojos. Has venido por Uxie, Mesprit y Al... ¿Cómo? Azelf. ¿Me equivoco? ¿Quieres salvarlos? Ya vengo aquí porque sí. Pues yo ya no los necesito más. Ya he conseguido lo que quería. Si quieres liberarlos, adelante. No me importa en absoluto. Además, así me ahorro el tener que pensar en cómo quitarme los de encima. Debo reconocer que me intrigas. Eres un curioso especimen. Esos Pokémon no tienen nada que ver contigo y, sin embargo, quiero rescatarlos. ¿Y todo por qué? Por pena. Un sentimiento ilógico e irracional. La pena y la compasión son debilidades humanas innecesarias. Y eso es lo que te ha traído hasta aquí. Ya te arrepentirás de hacer caso a tu corazón. Ya me arrepiento. Yo haré que lo lamentes. Ya me arrepiento, amigo. Has llegado tarde. El equipo galaxia. Helio. Murkrop. No sé qué es. Esto es fantasma. Te voy a pegar una garra sombría de esta. No, sombría no. Umbría. Verás tú. ¿Cómo que no? No es fantasma también. Ventisca. Ventisca. ¿Qué es, entonces? Bueno, el hielo sé que le funciona, pero no sé por qué... ¡Saco a la planta! Es que no sé qué es. Es volador. A lo mejor a la planta sí que me hace daño. Voy a sacar este y le voy a hacer daño con el hada. Y a chuparla. Es que no sé qué es. Ah, lo mejor es siniestro. Calla, calla. Yo pensaba que sería fantasma. Será siniestro. Será siniestro. Uh, pues siniestro al hada... No, siniestro al hada no le hace nada, ¿no? Jo. Bueno. Es nivel 40, ok. ¿La mato de una? Sí. Turu, turu. Los malos usando Pokémon siniestro. Y veneno. Sneasel. ¿Este es el que es siniestro hielo o algo así? ¿Es ese? Creo que sí. Sí, ¿no? Vale. Súper eficaz. Vale, porque hace como el movimiento del brazo. Para luego la animación sale una patada. No tiene sentido. Yo creo que acabaré a la rana. Le acabaré comprando el movimiento. O no lo... Ay, no lo he visto, es verdad. Hay uno de lucha que drena la vida. ¿Puede ser? O lo tengo ya puesto. Golbat. Vale. No se lo he puesto, pero es verdad. Lo tengo ya comprado. Lo compré en su día. O si no lo compré, lo conseguí de algún sitio. No, no. Mi último Pokémon. Pues es un Golbat, hijo mío. O sea, espabila. O sea, quiere decir, para ser el rival más poderoso de los pochos, de los malos. Que Golbat guay, ¿eh? Pero quiere decir, coño. Nivel 40. Espabila, ¿sabes? Quiero dominar el mundo. Tengo una navaja. A ver. ¿Sabes? No sé. Contrata un ejército. Compra armas, ¿sabes? Akas. Yo qué sé, ¿sabes? No sé. Bazoca, granada. No sé. Dinamita. Haz cosas, tío. No vayas con una navaja. Interesante y muy curioso. Lo admito. Eres un adversario muy fuerte. Y esa fuerza proviene de tu compasión por los Pokémon. Menuda tontería. Los sentimientos son meras ilusiones. Y como todas ellas se desvanecen. Hasta desaparecer por completo. Por eso yo he apartado de mi vida toda emoción y sentimentalismo barato. Aunque eso no viene al caso. Y además tampoco lo entenderías. Retomando el hilo. Haber llegado hasta aquí demuestra tu fortaleza y valentía. Y esta es tu recompensa. Monsterball. Monster no. Masterball. Monster. Le tiro una lata de Monster al de este. La Masterball es la Pokéball más potente. Ningún Pokémon salvaje puede ofrecer resistencia a su captura. Aunque a mí no me hace falta recurrir a ella. A diferencia de los entrenadores. Yo no pretendo convertirme en amigo ni compañero de los Pokémon. Y tampoco los utilizo como herramientas como otros miembros del equipo Galaxia. Tan solo me apodero de su energía. Mucho mejor, claro. Usa el panel de teletransporte si quieres rescatar a los Pokémon. Yo me marcho al Monte Corona. Pues muy bien. Exacto, el Monte Corona. El lugar donde nos encontramos por primera vez. Subiré hasta la cumbre y allí pondré fin a todo. Bueno. Más bien sentaré las bases para un nuevo comienzo. Está guay porque nos cuenta todo su plan. Lo típico. La Classic. La Classic de malo. Voy a contar mi plan. ¿Y aquí puedo coger a un legendario? Estaba colaborando con el equipo Galaxia. Pero esto es inadmisible. A lo mejor puedo toquetear uno de estos. No sé quién puede decir. No sé qué puedo decir en nuestra defensa. ¿Qué propósito tiene lo que hemos estado haciendo? Yo qué sé, tío. No me encuentro si yo estoy aquí de paso, ¿sabes? ¡Ey! Uxie está encerrado adentro. Tiene los ojos de la mano sufriendo. Vale. Yo puedo coger a uno de estos. O algo así. ¿Has venido hasta aquí solo para salvar a unos Pokémon? Bueno. Eso no me sorprende. A quien no entiende son nuestros jefe. ¿Por qué te permite acampar a sus anchas? Nosotros cogemos lo que necesitamos. Y lo que no lo eliminamos. Pero. Ya que te has molestado en venir hasta aquí. Que no sea en balde. Así podré saltar a mi cuenta pendiente contigo por lo del lago. Vale. Pero son como tres mupochos, ¿no? Ah, y son los tres legendarios. Ah, no. Digo, a lo mejor tiene los legendarios y los utilizamos para pelear. Pero no. Garra Umbria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha atacado? ¿Qué nivel es? No me he fijado, eh. A lo mejor me saca level y es más rápido que yo por eso. Aunque bueno, mi Pokémon es lenta, ahora que pienso. ¿Qué tengo? El siniestro y ya está, ¿no? Pero para el siniestro saco mejor el de este, ¿no? O este. Golpe bajo. Mordisco mejor. Mucho mejor mordisco. Hijo de puta. No me lo esperaba, ¿eh? 38. Pues hijo de puta. Me acabas de arruinar la puta vida. Bronzor. Eh... Es que aquí sí que me vendría bien el otro. El dragón. Pero bueno. Es lo que hay. No hay otro. Ay. Que también es calla, 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 coño. No sé por qué pensaba que era hierro. O sea, como es una moneda, siempre pienso que es hierro, hijo de puta. Vale, vale. No sé ni qué mierda es el Bronzor. De verdad. O sea... Llevo todo el juego pensando que es hierro... Eh... ¿Hada, será? Digamos lo del mordisco. O hierro psíquico. No, hierro psíquico, ¿no? Sería. Que rayo confuso. Vale, sí. Hierro psíquico. No me jodas, tío. En serio. Ya empezamos. Estas mierdas son las que me tocan la polla. Y yo quería terminar esto rápido. Y me estás jodiendo. Digo, bueno, cerramos el vídeo cogiendo el legendario. Ah, vale. Gracias. No, no me aguantes un golpe, cabrón. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a tirar un revivir. ¡Anda! Pues sí, creo. Vale. Pues... Pues... Pues te puedo ganar con cualquiera, básicamente, ¿no? Tajo aéreo. Yo creo que voy a tirar de este. O si no, del dragón. Saco el dragón directamente. Y le hago la mierda esta total. Bueno, no. Es que el 2x no lo va a... Sí, no lo va a toser, en principio. Prefiero sacarlo directamente a él porque tiene más pool de vida. Ahora mismo. Qué pesado. Que sí, que me pones un dot. Que vale, que muy bien. Que ok. Gravemente envenenado. Gravemente. ¿Cómo que evita el ataque? ¡Qué hijo de puta! Es que no lo entiendo, de verdad. Esas mierdas me tocan mucho los huevos. Que vale que tengo un 95% de ataxa de precisión, pero de verdad que no me gusta. Vale. Ya. Esto es bastante jodido. ¿Quién sacas? Broz. Vale. Si sacas Bronzor, pues ahora sí que sacamos este. Y ahora con la garra hombría esta. Vale. Ahí están. Dos. Ah, bueno, coño. Que te queda una hostia solo. Por puta. A tu casa. Vale. Oh. Eres muy fuerte, llevan así. No puedo, eh. No puedo sino sentir pena por alguien como tú. Vale, me ganan no sé cuántos dineros. ¿Será posible? ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? Está bien. Te dejaré vía libre. Pusa el botón de esta máquina para liberar a los tres Pokémon. Vale. Perfecto. ¿Quieres pulsar el botón para liberar a los Pokémon? Sí. Pusa el botón y liberar a los Pokémon. Gracias. Ya podréis ir a capturarlo, ¿no? Nuestro jefe ha forjado una cadena roja con los cristales que extrajo de esos tres Pokémon. La necesitaba para aprisionar no sé qué en el Monte Corona. Eso es todo lo que sé. ¿Quién sabe lo que tendrá planeado hacer allá arriba? No lo sé. A mí no me preguntes, chicos. Pero oye, pensaba que me iba a llevar a los legendarios. Supongo que puedo ir a capturarlos ahora, ¿no? Un poco los quiero, porque tienen pinta de ser un puta mierda de legendarios, la verdad. Vale. ¿Ahora puedo bajar a esta? Sí. Y con esto vamos a la primera sala, ¿no? ¿Sabéis dónde digo? Sí. Tal cual. Vale. Sube a la cima Monte Corona y de Edeno, el equipo Galaxia. Eso, ¿dónde coño está? Vale, por aquí. No sé muy bien cómo ir. Yo creo que podré ir desde aquí. Y vamos a pillar el vuelo hasta ahí, de momento. Y curamos a los Pokémon ahí. Y ya veremos cómo subimos. ¿Qué os parece? La mejor idea de todas, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Yo creo que bien. Así que, con esto y un bizcocho, me vais a comer todo el toto. Y nada, eso que lo dejamos por aquí, porque ya llevamos bastante rato. Hemos hecho ya cosas chulas. Y nos queda una medalla. Nos queda la movida esta, que yo creo que será derrotar al equipo este ya de mierda. Y podremos capturar a lo mejor al último, o sea, al legendario del juego, que no me acuerdo ni cómo se llama. Así que nada, me despido por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.